¿Qué me encojona? La mala educación, la falta de cortesía, la falta de humildad. Gente con carros carros queriéndome pasar por encima cuando yo estoy en mi patineta tratando de llegar a un sitio. Me encojonan las arrogancias, me encojona la falta de sentido del humor, me encojona gente que no sepa bailar y esté ocupando tu espacio en la discoteca al lado tuyo. ¿Qué están haciendo así? ¿Qué puñetas es eso? Ahí está la explicación. Están aquí, mira, por favor, muévete. No, no me quiero, muévete, coño. ¿Qué me encojona gente arrogante? ¿Qué me encojona mujeres que ni te miran? Y yo no sé ni por qué. O sea, yo puedo caminarle a una mujer y decirle, hola, ¿cómo estás preciosa? Common courtesy in this place sucks. Me encojona todo lo que no sea positivo, me encojona la gente que no quiera sonreírse. Gente queriendo aparentar cosas que no son, gente tratando de roncar de lo que no es. Esas son cosas que encojonan. Está cabrón, ahora estoy encojonado. ¿Verdad qué cosa? Ahora estoy bien encojonado. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora no me quiero ni sonreír. Está cabrón. Está cabrón. Está cabrón. Está cabrón.